Otra vez traigo una review de Transformers Prime y esta vez es de Robots in Disguise Ratchet Como podemos ver tienen su muy 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 bonito modo de ambulancia Está muy padre, tiene sus colores son rojo, con vidrios azules y lo demás es blanco Está muy bien, está muy padre, a mi me gustó mucho Vamos a comprar el modo robot con su mejor amigo Lockdown Podemos ver que está más alto Lockdown Enreda bien, está todo muy muy padre Vamos a transformarlo y su transformación si no es fácil pero tampoco no es difícil Vamos a abrir esto para sacar los brazos Así Y ahí solito sale la cabeza A ver vamos a separar estos Que se fijan con mucha fuerza se agarran A ver vamos a bajar estos De acá Así Y ahora si vamos a separar esto Ok Ya vamos ahora A rotar estos dos pies Sacar los talones Y vamos a bajar esto Ok La transformación de los brazos si me gustó Me gustó mucho Vamos a sacar el brazo Y a unir así Así Me gustan esas transformaciones de los brazos Porque hay unos que nada más Despegas del modo vehículo Y ya están los brazos Como por ejemplo No me gusta su transformación de los brazos La de las piernas es excelente Pero en los brazos no Ah bueno Este Ratchet Traía sus armas Pero lamentablemente ya no las tengo Porque No sé que les pasó Pero bueno Estaban muy padecidas Como unas cuchillas Que las ponías acá Y ahí ya salían Como en el programa Vamos a compararlo en modo vehículo Con su Representación De las películas de De Michael Bay Un Ratchet deluxe De Dark of the Moon Bien podemos ver Que Ratchet Más grande Ratchet Ratchet verde Bueno Es lo único que puedo decir Esta figura Está muy muy padre Es muy recomendable Tiene buena articulación Y todo Te la recomiendo mucho Y hasta la próxima No olviden suscribirse Y comentar Y compartir